Hola muy buenas bandas y bienvenidos con otro video mas de GTA San Andreas Y bueno banda, despues del capitulo anterior lo que he hecho es hacer las misiones del chulo Al momento de hacer las 10 misiones del chulo me salio la leyenda de que Ahora cuando nos queremos ligar a una prostituta en lugar de nosotros pagarle Ellas nos van a pagar, osea que si es en la noche y nos ligamos una morra Vamos a ganar dinero, imagínense que chingones ya somos Hice esas misiones y si bien se acuerdan la misión anterior Los policías nos dijeron que los vallas estaban con unos rusos Haciendo un trato de un cargamento creo de armas Llegamos, interrumpimos, hicimos un desmadre Y ahorita la única misión disponible que tenemos es esta con SWIT Vamos a ver de que se trata Porque pues también ya si bien se acuerdan ya desbloqueamos los territorios Si se fijan bien casi no tenemos nada Y por el momento como les dije en el capitulo anterior no voy a tratar de conquistarlos Esto lo conquistaría hasta el final cuando tenga mas armas Cuando tenga un poquito mas de resistencia y mas cositas Así que vamos con nuestra siguiente misión y vamos a ver que rollo ¿Qué? Ok, entonces, bueno, les explicaré súper rápido por si no han visto o no han visto todos los videos. En el capítulo anterior matamos cuando desbloqueamos los territorios a compas de los vallas o de los balas, como dicen ustedes, y nos cargamos entre esos a un wey que era como medio pesado y ahorita lo están sepultando y tenemos que ir a hacer un desmadre porque ahí hay gente como chingona, hay gente pesada en el panteón, entonces nos los vamos a chingar. Así que vamos a reclutar estos perros, ya sabemos que tocamos y de ahí le damos en el puñito y le decimos que se venga. Vamos a subir otro compa, a ver papacito, vente para acá, disculpen por lo del tren banda, ya saben que vivo muy cerca de él y siempre que me pongo a grabar da la pinche suerte de que pasa, pero creo que a ustedes no les afecta mucho y dice, iremos por detrás de los sepulcros y nos colaremos, ok. Vale, ya saben que yo no puedo leer eso porque si no voy a chocar, si de por sí no sé manejar al 100, todo derecho y ahí subes a la derecha, sale y vale. Así que vamos a irnos con estos compas, yo siempre decía, esto de reclutar a estos compas está chido, nada más que lo malo es que en cada ratito hay que estarles diciendo, avancen, quédense o síganme o luego también no son tan chingones, cuanto más te respeten las bandas, más miembros podrás reclutar para tu grupo, ya estás. Pero de qué me sirve reclutar más miembros si en mi coche nada más caben tres y aparte de todo estuviera cool, bueno a mí me hubiese gustado que pudieras reclutar a varios, digamos a seis o a siete y que ellos te fueran persiguiendo en un coche, no así como el de traer atrás a toda la banda en un coche o en dos coches, eso hubiese estado de huevos, así que vámonos de este lado y les digo que las misiones del chulo estaban padres, si no saben bien de qué se tratan o qué rollo, es de que pues tienes que recoger como unas prostis y las tienes que llevar con sus clientes, de ahí las tienes que recoger de donde las dejaste y luego hay unos clientes que no quieren pagar y esos te tienes que chingar porque pues obvio tienen que pagar por los servicios de nuestras morras, así que de este lado todavía hay un chingo de tiempo, la aceleramos, no, 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 no vayan a empezar a disparar, no hagan desmadre y no, no, no disparen, hijos de su madre, ándale por andarlos viendo choqué, aquí si bien se acuerdan aquí hicimos unas misiones hace tiempo, creo en el capítulo primero o en el capítulo segundo, ah no, pues es la primera misión después de llegar al barrio, así que vamos a llegar aquí y nos vamos a parquear de este lado, a mí se me hace que ya vamos a desbloquear digamos una zona del mapa un poquito en otro lugar porque ya las misiones aquí ya no las estamos acabando, échenle, ok, trepo un muro, ok, ok, ya saben que yo tengo el AK-47, vamos a ver que nos dice este compa, toca para ordenar a tu banda que te siga o para ordenarles que permanezcan en posición, ya estás, como va bien colorido, aléjate de tu banda o mantén unos segundos cuando no estés apuntando a nadie para dispersarla, ah, miren, ahí vienen, dispersanse, bueno, vamos a perseguirlos y vamos, ya vamos a torcerlos, a ver, corre, 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 nada más, lo malo de esta arma es que, listo, a ver, vamos, vamos a echarnos a todos estos, cuidado, cuidado, hay uno aquí más, listo, síganme, 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 uno menos, uno menos, uno menos, ya dos estrellas, uno menos, no, al carrito no, al carrito no, porque seguramente ese nos vamos a llevar, listo, sube al coche y lleva a Sweet de vuelta a casa, diablos, ¿a qué coche? ¿dónde está el coche? ¿quién puso el coche aquí? la neta, ah, no, este es otro coche, síganme, síganme papacitos, ¿dónde está? ah, ¿qué hace nuestro carnal acá adentro? o sea, nosotros rifándonos del físico y este compa aquí bien guardadito, súbete, 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 no, no, el poli no, el poli no, vamos a esperarnos, pues vinimos, vinimos los cuatro y nos vamos los cuatro, qué bueno que no nos los mataron, yo aquí detengo al poli, ahora sí, vámonos a nuestro cantón, pero bueno, vamos a ser un poquito más inteligentes que los policías, y vámonos de este lado a meter nuestro vehículo al cambio de pintura, nos metemos aquí, ojalá y nos los den en rojito, sirve que, que si chocamos el coche nos los dan entero, y aparte nos quitamos a los policías de encima, ah, nos dieron un color feo, pero bueno, con permiso, aquí la cosa no, es no chocar a una policía, que si no, de nuevo se nos activan las estrellas, aquí hacemos un poquito de drifting, y vamos a echarle, entonces esta misión estuvo padre, nos desquitamos aquí de los balas, como ellos se vengaron de nosotros en la primera misión, cuando estábamos aquí en el sepultando, y llegaron y nos empezaron a balasear, ahora les tocó al revés, ahora sí que el futuro es hoy viejo, este cochecito no me había subido en él, está como que culerito, pero a mí me gusta más que el coche que tenemos ahí afuera de nuestra casa, el de las misiones, creo cualquier coche me gusta más que ese, ese lo detesto, no sé por qué, a lo mejor porque siempre casi lo tenemos que usar, pero no me gusta para nada, miren ahí va enfrente, ese cochecito me choca, fuera de escapotable, igual y me gustaría un poquito más, pero bueno, es lo que hay, vamos a darle, no canijos no disparen, van a hacer su desmadre, la policía nos va a empezar a perseguir, pero yo aquí tengo una duda, si estos compas le disparan digamos a un policía por error, me persiguen a mí o los persiguen a ellos, pero si yo los llevo, qué es lo que pasaría, también les quiero decir que aquí a nuestra novia, de vez en cuando nos llama y nos dice que por qué la hemos olvidado, que hay que venirla a checar, y tiene un horario de las 4 a las 6 de la mañana, a esa hora podemos venir a visitarla, así que si ahorita tenemos tiempo, la vamos a ir a llevar a un barecito, respeto mejorado, ahora puedes llevar un grupo de 4 hombres, y miren tenemos más misiones aquí, pero también hay que checar a nuestra novia, vámonos de este lado, y vamos a ver si la tenemos disponible para salir, ah miren si está, así que me voy a bajar como un caballero, vamos a guardar el arma, aunque a esta morra le gusta, le gusta hacer desmadre, nos ponemos aquí, y le damos nuestro ramito de rosas, ok, lleva a tus chicas zonas diferentes que le pueden gustar, y vigila tu velocidad, toma mamacita, toma, listo, adivina lo que te traigo para ti, oh yeah, ah vamos a darle un beso, pues si, orale mi beso, dame mi beso, dame mi beso, dame mi beso, si quiso, ah que bueno, pensaba que no iba a querer, nada más que esta morra, ahí dice que cuidará mi velocidad y todo eso, pero según yo, como que esta morra le, como que esta morra le gusta el desmadre, porque a veces le gusta disparar a los contrarios, subete, a ver, vamos a ver que le gusta, vamos, si hace, ajá, esta zona parece muy apropiada para ella, pero, aquí no hay un lugar donde la puedas llevar, bueno, nada más a la comida corrida, porque no me aparecen los barecitos, y todo eso que me aparece siempre, quieres ponerse a disparar, ah, es de las peligrosas, les digo, a ver, a ver, a ver, vamos a acelerar, y vamos a buscar un grupo enemigo, para que le dispare nuestra novia, o sea, esta novia es como chingona, miren, si se está divirtiendo, están atacando a nuestro barrio, ah, que me importa a mi barrio, yo ahorita me estoy ligando a una morra, a mi no me moleste, a ver, a quien le está, ah, miren, aquí hay muchos, aquí hay muchos mamacita, disparales, disparales, miren, la diversión de la morra está aumentando por matar a estos, disparale jefa, disparales, disparales, y si, tiene, tiene un chingo de diversión, así que, vamos a seguir, y supongo que ya la tenemos que llevar a casa, no, ya hemos cumplido con el prometido, cuidado, 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 ya hemos cumplido con el prometido, están atacando a nuestro barrio, no me ha parecido la leyenda de que la regresa a su casa, a ver si no se me enoja, pero bueno, con permiso, vamos a ver si ya la podemos dejar, ya cumplimos con, con lo de divertirla, ¿no? si le gustó o no, te gustó la cita mamacita, te va a dar un like, ¿qué pedo? no apareció la leyenda, ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿ahora qué hago? no mames, no me digas que se trabó, no me digas, no me digas, no me digas, ah, no, 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 progreso con Denise, hemos aumentado, yo pensé que ya se había trabado la chingadera, y miren, están atacando a nuestro barrio, lo bueno que andamos por aquí, y vamos a torcernos a estos perros, uno menos, uno menos, lo bueno que esta arma es una chingonería, ¿eh? bueno, a mí me gusta mucho, no sé, si ustedes también lo ocupen, y eso les enseñará, esta zona sigue siendo tuya, yeah, pero, no tengo mucha, mucha vida, entonces, vamos a llegar, y vamos a guardar partida, y con eso aumentamos nuestra salud, ¿sale gente? entonces, ahí pasó algo súper extraño con nuestra novia Denise, como que se tardó mucho en cargar, yo digo que por lo de la batalla de territorios, vamos a agarrar más armas, siempre que vengan por aquí, hay que agarrar armas, y ya pintaron los grafitis, y vamos a guardar la partida en esta, le damos click, le damos aceptar, sirve que ya va a ser de día, bueno, son las cinco travies oscurito, casi los gameplays no me gustan jugarlos a oscuro, ah no, ya está amaneciendo, que padre, porque casi a oscuro no me gusta jugarlos, y vamos con la misión de nuevo con Sweet, un saludo, no me gusta, y ya está, lo que pasa, 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 no me dice, no más bases en la calle, finalmente, No, 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 no. Ok, entonces va a haber como una, va a haber como, sube al coche y lleva a la banda a la reunión en el motel, o sea, va a haber bandas pesadas y tenemos que decir, pues, de que ya no queremos que haya, este, gente aquí vendiendo droguita y todo eso, porque también está mal. O sea, yo, yo es lo que siempre no entiendo, ven que, bueno, aquí al menos en México, de donde yo soy, siempre ponen que, que luego matan a personas por andar vendiendo drogas, que les dicen aquí, creo, como grillos o grilleros. Pero, pues, si los narcos se dedican a traficar drogas, a vender drogas, ¿por qué no les gusta que haya gente que venda drogas en las calles? Pues, si casi ellas mismas se las hurten. Les digo, yo no entiendo muy bien esas cosas, ahí alguien me explicará, o ojalá y no me expliquen, porque, pues, quién sabe si sepan esos detalles. Así que, vamos a llegar aquí y nos vamos a parquear. No sé qué estaban hablando, no me interesa. Y, miren, aquí están nuestros compas. Ok, entonces aquí entró nuestro hermano Sweet y aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Madre, llegó la poli. Híjole, sí, ya nos cayó la poli. Yo no sé si alguien dio el, el, el mensaje o qué rollo, ¿cómo supieron que aquí estábamos? Diablos. No manchen, esos compas se fueron y, y, y dejaron aquí a mi carnal. Nos cargó la poli. Pinches traicioneros, dispárales. No, no mames, yo no quiero esta arma. Yo no, ¿por qué? ¿Por qué me cambiaron de arma? ¿Por qué me cambiaron de arma? No, 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 no. Dispárale a estos compas. Rápido, rápido. ¿Le damos, le damos, le damos al helicóptero? No, pero al helicóptero no le estamos haciendo ningún daño. Ah, no, sí, 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 sí. No mames, cuidado, cuidado. Y chingó a su madre, mi vida. ¿Me quitaron, me quitaron mi arma? Sí, ¿verdad? Me quitaron mi... Ah, no, aquí está, aquí está, aquí está. A ver, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde entramos? Ah, vamos a entrar por aquí. Y se pasaron, ¿eh? Dejaron a mi carnal aquí. ¿Dónde están? Mata a la prosti, ¿no? Bueno, lo padre es que aquí hay donde podríamos comprar vida. Metemos un dolarito. Y chingate otra lata de refresco para andar al cien. Listo, a esa morra no la vamos a matar. Yo sí la quería matar, pero el condenado no la quiere apuntar. No, no, pendejo, pendejo acá. No, idiota. Listo, nos bajaron la vida que nos recuperamos, pero espero ya que no me dañen, así que... A ver, a ver, a ver. Uno menos, uno menos, uno menos. Nada más que lo más seguro es que tengamos... ¿Qué pedo? ¿Por qué me besaste? Ah, me besó y recuperé mi vida. Gracias, mamacita. Órale, esa no me la sabía, ¿eh? A ver, vamos a ver el otro cuarto. No hay nada. No, definitivamente aquí no hay nada. Vamos a ver qué rollo. Esto seguramente nos va a traer pedos con los oficiales, ¿eh? Porque, pues, estos cuates son policías. Y ven que... Y ven que nuestro compa ese es encargado de... Bueno, él está... Ay, güey, ¿quién me está disparando? Es el encargado de todas estas bandas. O sea, como de que nosotros no existamos o... O que nos eliminen. Y seguramente aquí va a haber pedo. Pero bueno, por el momento no sabemos nada. No sé si ir para acá arriba o ir hacia allá. A ver, como que siento que el compa está muy cerca. No me gusta esta cámara. Pero bueno, aquí hay algo. Hay un chaleco antibalas. Qué bueno que subí. Sí, como que veía si ya hay muy cerca. A lo mejor es porque estamos en un interior de una casita. Pero bueno, vente, papi. A ver, ¿aquí qué hay? No hay nada. ¿Aquí qué hay? Tampoco. Ah, miren, aquí hay... Ah, no, pensaba que había otra muchacha. Uno menos. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién me estaba disparando? ¿Quién me estaba disparando? Ya llegué a las... Ah, no, seguramente es por abajo, ¿verdad? Sí, porque aquí decía Exit. A ver, ¿dónde estás? Ah, no, todavía hay... Hay más, hay más hotel aquí, ¿eh? Disculpen si estoy un poco callado, pero es que ando bien al tiro. De ver de dónde salen y de buscar a mi carnal. Porque también se pasó este Big Smoke, ¿eh? Y Ryder. O sea, somos un equipo y me dejaron aquí. Ah, miren, aquí estás. ¿Qué pedo, carnal? Para eso, para eso me tienes a mí, yo soy tu amigo fiel. Ah, miren, ya salimos. ¡Madres! ¡Dales, dales, 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 dales! Tú dispara, tú dispara, tú dispara, dispara. Que no le den a nuestro carnal. No sé si aquí haya bazooka o algo así, pero yo con mi armita me los voy a torcer. Cuidado, cuidado, cuidado. Vete moviendo de poquito en poquito para que no te puedan enfocar. Vámonos. No, 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 yo ahorita lo sigo. Yo primero me voy a torcer a este helicóptero. Listo. Qué bueno que no explotó y no nos cayó a nosotros. Ahorita cambié de arma porque lo malo de esa es que no podemos correr con ella. ¿Qué pasó, Ry? Sí, ya te sigo, ya te sigo. Supongo que es por aquí, ¿no? Ahí está, vente. Esta es la vista que me gusta. Y... Madres, ¿la policía? Ah, no, sí, miren, sí vinieron a echarnos paro, ¿eh? Y nos va a tocar disparar lo más seguro. Si vamos a traer, nos va a tocar disparar. Pisa a fondo. Vamos, Ry. Estas misiones de disparar están buenas, ¿eh? Bueno, a mí me gustan. Órale, órale. Ya nos falta, ya uno se lo llevó el tren, uno nos lo llevamos nosotros. Ese compa ya también va a explotar. Ah, miren, tiene, es un AK-47. A la izquierda. ¿Qué pedo que hay a la izquierda? Ah, no mames. ¿Es el helicóptero o qué es? Sí, ¿verdad? Pero no está a mi izquierda, compi. Cuidado de frente. Ahorita, 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 ahorita. Hay muchas. A ver, si mato al policía de ahí, ¿es suficiente? Sí, sí, matando al policía. Ah, no, el compa, el de al lado se pasa, ¿eh? O sea, no solo matar al conductor porque el... El otro compa se pasa de lado. Miren, ahí está el helicóptero. Yo me lo quiero torcer. Ah, miren, pero hay muchos policías atrás de mí y ya llegaron las motos. Y ya no tengo mucha vida. Miren, ese menso se fue a estrellar. Ay, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? Quítate, Rey. Les digo que este juego debe ser de los mejores juegos que existan, digamos, en el mundo para su tiempo. Tantas cosas, tantas misiones, el tipo de misiones que son. Entramos por el autolavado. Ese papi ya va a perder. Listo, uno menos. Al izquierdo, ¿dónde? Ah, sí, cierto, ahí viene. Lo bueno es que nuestro coche todavía tiene un poquito de vida, según yo. No sé cuánto más falte. No mames, no mames, no mames. No, disparale. Ahí está, ahí está. Pum, 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 pum. Disparale, disparale. Uno menos. Y ahora sí vamos a tener problemas, porque ven que nos hacían burla de que según habíamos matado a un policía. Que no habíamos matado ahorita cuántos llevamos. Imagínense cuántos llevaremos ahorita ya muertos. Y ya no tengo. Ya no tengo munición. Madres. Una escena épica. Cuidado, cuidado, Poli, cuidado. Y lo hizo, lo hizo shit. Madres. Ah, pero ahí no saltamos. Si se fijaban bien, ahí no íbamos. Y automáticamente se hizo de día. Era de noche y en el salto se hizo de día. ¿Qué pasará con nuestro equipo? Nos vamos a separar. ¿Qué vamos a hacer? Misión superada y más respeto. Después de esta épica misión. Y todavía tenemos otra misión con Sweet. Así que vamos a hacerla. ¿Todavía nos alcanza tiempo? Sí, todavía tenemos tiempo de hacer otra misión. Pero después de esta misión épica, ya cualquier misión va a estar súper tranquila. Y miren, le vamos a quitar este compa. Que seguramente pensaba que éramos del barrio por nuestro corte de cabello. O bueno, por nuestro cabello color rosa. Le quitamos una besita. Y vamos a hacer otra misión con Sweet. Y vamos a ver de qué se trata. La neta banda, me está gustando mucho este juego. Yo sé que el juego está súper largo. Pero también siento que le vamos avanzando. A lo mejor un poquito lento. Pero como sea, ahí la llevamos. Estamos subiendo contenido de este juego. Y vamos a traer de 3 a 4 videos de Grand Theft Auto San Andreas a la semana. Y con esto, espero no tardarme mucho en acabar el juego. Así que, vamos a parquearnos. Y vamos a bajarnos a checar esta misión. Bueno, dije última, pero no sé qué rollo. Como no me madren si traigo el color rosa en la cabeza, pero bueno. CJ's helping us clear the blood. He's taking a fight to the enemy. Showing all of us how we used to be. Yeah. What it used to mean to be a Grove Street family. Yeah. CJ, he's my brother. My running dog. I should have never doubted. It's nothing. But you're home now, partner. Yeah, that's right. Home. Sure. Listen up. I want all y'all to go get heated. And beat me downtown under the Mulholland Interstate. We're gonna roll on these baller motherfuckers. All right, all right. See y'all trapped. Yeah, let's roll. Yeah, sure. You win? Hell yeah, I'm mean. I'm your running dog. Sweet. Yeah, my nigga. Entonces, vamos a ir a matar a vallas o a los balas que todavía no se ven como se dice. Yo todo voy a decir de los dos. Y estos deben de ser nuestros enemigos principales, ¿no? Porque los amarillos ya me dijeron que son los aztecas. Hey, CJ, it's Caesar, man. I'm kinda busy now. Something big going down. Ese, I gotta see you, I'll tell you something. Look, if it's about Kendall, don't go. We're cool, all right? No, CJ, you gotta come and see something. Something important, eh? Well, it's gonna have to wait. If I can't wait, hon. If I tell you you won't believe it, it's just I swear. Ah, okay. I got about five, so it better be good. Where you at? I'm under the railway. North side of Vernon Plus. Dice que vaya donde César me espera, pero aquí ya no entiendo qué rollo, porque estábamos haciendo la misión con Sweet y ahorita nos llamó César y teníamos que ir con Sweet, pero no sé qué rollo. Así que dice que es abajo, ¿verdad? Decía abajo de la autopista, para no tomar la autopista. Entonces, nos vamos a ir callejiendo, nos vamos a ir por las calles y vamos a ver qué es lo que César nos tiene que decir o nos tiene que enseñar, porque este compa de que es importante, es importante. Aparte de ser, ay, wey, brinco, aparte de ser el novio de nuestra hermana, es como un personaje importante aquí en el juego y aparte en el barrio y en todos esos lugarcitos. Así que, vamos, ya estamos cerca del punto y vamos a ver de qué se trata. Ojalá y la misión esté muy larga para que el video no dure mucho, pero dure lo que dure la misión, la vamos a hacer. A ver, vamos a parquearnos aquí y vamos a ver qué es. Sube al coche que está en el callejón. Vamos a ver qué tan importante es la misión. Ah, yo pensaba que era el coche de César, pero es un coche normalito, así que, ¿para dónde nos vamos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Oh, no. Madres, esta sí no me la sabía, ¿eh? Ve hasta el lugar de la emboscada antes de que maten a tu hermano. No, no, mamen. Yo sabía que estos canijos iban a traicionarme, pero no sabía en qué modo. Entonces, se vendieron contra los antibandas, que son los policías. Y nos quieren, nos hicieron una trampa a Sweet y a mí y a toda la banda. Vale, madres. O sea, estuvimos haciéndoles misiones a los dos cabrones y al final nos acabaron traicionando. Corre, corre, rápido. Antes de que se nos chingan a nuestro carnal, se pasan de verdolaga. La neta, sí se pasan, ¿eh? A ver dónde estamos. Ahí estamos, aquí cerca. Y qué chido de César Villalpando. Entonces, este compa acabó siendo nuestro amigo. Qué bueno que nuestra hermana se lo ligó. A ver, vamos a bajarnos de este lado. Y vamos a llegar dando pinches vergazos. Así que... ¡Párale! No, corre, corre. Uno menos. Uno menos. Pinches antibandas, ¿eh? Se pasaron de lanza. Pero se pasaron más de lanza nuestros carnales. Esto solo fue una trampa. Porque este... Este Rider y este Big Smoke son de los antibandas. Bandas son de los balas. O hasta el momento es lo que nos han dado a entender. Todavía no sabemos qué rollo. A ver, échatelos. Lo bueno que aquí ya no pierde vida nuestro carnal. La cosa nada más es de matar a estos vatos. Miren, qué pedo con ese... Qué pedo con ese carro. Se viene cayendo solo. Yo voy a ustedes. Si ustedes no van a mí, yo voy a ustedes. Aquí nos falta un cabroncito. No mames. Descuidé el lado de atrás. Vamos. A ver. ¿Por qué ya no tengo mi arma que hace rato tenía? Pero bueno, tenemos una escopeta. No es tan buena. No, la escopeta es muy mala, ¿eh? A ver. Échale un fueguito. Ya tenemos tres estrellas. Pero se me hace raro que no venga ninguna policía, ¿eh? Si ya tenemos tres estrellas. Disparale, 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 disparale. Disparale, disparale, disparale. Que explote el pinche carro. Hijos de su madre. Listo. Uno menos. Y todo era una trampa porque nuestro carnal ya casi está muriendo, ¿eh? Y ya llegaron las polis. Esos compas se dispersaron. Obviamente yo me quedé aquí con mi carnal. Pues no hay de otra. Y valió madres. La primera vez que nos atrapa la policía en el juego. La primera vez que nos atrapa la policía en el juego. La primera vez que nos atrapa la policía en el juego. La primera vez que nos atrapa la policía en el juego. Sí. De alguna manera nadie se atrapa la niña. Oh, sí. Debería ser feliz, carnal. Tu hermano de la chica, tu hermano de la calle, tu hermano de la calle, tu hermano de la calle, tu hermano de la chica, tu hermano de la chica, tu hermano de la chica. Y, ella no está asombrada una de una cabina de la chica. Lo que se va a pasar bastante bien para ti, carnal. Así que se comporta, chica. No, 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 no. No, officer. Por una vez, let's let the kid do something good with his useless life. He's gonna help us with the fight against crime. Right, carnal? Yeah. By any means necessary. Now you stay the fuck away from smoke, and stay the fuck away from us. Otherwise, Sweet's gonna find himself on a baller's block, getting in touch with his feminine side. Hey, Hernandez, you gonna piss it all day? Put your hands off me, man. For some reason, we've got a little problem with a former friend of ours. He seems to disagree with some of our methods. No, who can do that? Yeah, you'll never find anybody as fork-tongued as this snake-ass bastard. Soon as he gets caught with his hand in the cookie jar, he'll whistle any tune Internal Affairs wants him to. See, they got him hiding up Mount Chili in some place, so they can manipulate his testimony in any way they want to do. I want you to pay him a little visit, Carl, and destroy all his evidence before he testified. Sort this out, Carl. Show officer Tenpenny can sleep easy at night. Man, we want evidence he ain't gonna talk. Misión superada, banda. Y ahora estamos, si se dan cuenta, ya desbloqueamos la otra parte de la ciudad. Y aquí ya hicimos las misiones correspondientes. Y ahora vamos a hacer las misiones aquí. Este video ya duró bastante, banda. Pero les quiero agradecer el apoyo que le están dando al canal. Y pues muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte, comentar, compartir y darle manita arriba. Y estamos o acabamos de hacer un video épico donde nos enteramos que nuestros compas con los que contábamos nos han traicionado. Vamos a comprar la primera propiedad de la zona aquí para guardar partida. Y sin más que decir, me despido. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.